La Santa Misa explicada por San Pío de Pietrelchina Testimonio del Padre de Robert, Hijo Espiritual del Padre Pío El Padre de Robert, Hijo Espiritual del Padre Pío, explica el sentido que tenía la misa para el Santo de Pietrelchina. Él me había explicado poco antes de mi ordenación sacerdotal que celebrando la misa había que poner el paralelo su cronología y la cronología de la pasión de Cristo. Se trataba de comprender y de darse cuenta en primer lugar de que el sacerdote en el altar es Jesucristo. Y desde ese momento Jesús en su sacerdote revive indefinidamente su pasión. Y este es el itinerario de la cronología y orden en paralelo de la misa y la pasión. Desde la señal de la cruz hasta el ofertorio. Es el tiempo de encuentro con Jesús en Getsemaní, sufriendo con Él ante la marea negra del pecado. Unirse a Él en el dolor de ver que la palabra del Padre que Él había venido a traernos no sería recibida o sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esa óptica hay que escuchar las lecturas de la Santa Misa que están dirigidas personalmente a mí y a nosotros. El ofertorio evoca el arresto de Jesús. La hora ha llegado. El prefacio Es el canto de alabanza, entrega y agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar a esta hora. Desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración. Empezamos encontrándonos con Jesús en prisión para después hacer memoria y celebración de su atroz flagelación y coronación de espinas. Seguimos con su viacrucis, el camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, imagen de todo el mundo y de toda la humanidad, teniendo presentes en el momento a los que están allí en la misa y a todos. La consagración Se nos da el cuerpo de Cristo, entregado de nuevo ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor. Y por eso el Padre Pío sufría atrozmente en este momento de la misa durante la consagración. Las plegarias inmediatamente posteriores a la consagración Nos unimos enseguida con Jesús en la cruz y ofrecemos desde este instante al Padre el sacrificio redentor. Es el sentido de la oración litúrgica inmediatamente después de la consagración. La doxología final Por Cristo, con Él y en Él Corresponde al grito de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde este momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Los hombres desde ahora ya no están separados de Dios. Se vuelven a encontrar unidos. Y esa es la razón por la que a continuación de la doxología se reza el Padre nuestro. La fracción del pan Marca la muerte de Jesucristo La intención y posterior comunión La intención es el momento en que el sacerdote, habiendo quebrado la sagrada hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de su preciosa sangre. Marca el momento de la resurrección Pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo Y a Cristo crucificado y resucitado A quien vamos a recibir en la comunión La bendición final de la misa Con ella, el sacerdote marca a los fieles con la cruz de Cristo Como signo distintivo y a su vez escudo protector contra las astucias del maligno Es también signo de envío y de misión como Jesucristo Tras su pasión y ha resucitado Envió a sus apóstoles a hacer discípulos de todos los pueblos ¡Gracias! en el solitorio de la iglesia, en la iglesia de la iglesia, en el solitorio de la iglesia, aquí en el himcho de toda la iglesia. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info